Bueno, tenemos en el set Angie Zapata que ella denunció que el jugador de fútbol del Sporting Cristal, Martín Távara, Martínez, Martín Távara, la golpeó, le pegó, la maltrató psicológicamente además. Hay algunos que han alzado sus voces no denunciando o no censurando el golpe y el maltrato a la mujer, sino más bien diciendo por qué vino al programa a denunciarlo y no se fue al Poder Judicial. Bueno, pues ella lo que ha hecho es junto a su abogada ha formalizado esta denuncia, ¿verdad doctora? Sí, buenas noches Magali. El día de hoy ya ha sido ingresada la denuncia básicamente por violencia económica, patrimonial, física y psicológica. Básicamente la denuncia ha sido formulada con los antecedentes que ella ya ha narrado aquí en una primera oportunidad cuando se presentó a denunciar de manera pública. Nosotros nos hemos reunido para conversar y poderle poner en conocimiento al Ministerio Público lo que ha sucedido. Dígame, y cuando uno se hace esta denuncia pasado ya un tiempo, cuando ya, o sea, tú muestras solo las fotos de la rotura de los labios, los moretones, ¿igual la justicia funciona? Sí, la justicia funciona porque en principio estos delitos no van a prescribir. En este caso no solamente se trata de una violencia física que en este caso no tendría un peso si es que no ha pasado un médico legista en su debido momento. Sin embargo, estamos poniendo dos tipos de violencia más. Entonces ella va a tener que pasar por una pericia psicológica y bueno, se va a determinar con las pruebas que hemos presentado. La vez que viniste a hacer la demanda, Angie, la demanda, esta, perdón, esta denuncia pública para ser escuchada, tú no quisiste mostrar ante cámaras una de las pruebas que tú tenías contra el jugador de fútbol Martín Távara y era que tenías el rostro golpeado. Esta vez tú nos has permitido que nosotros mostremos esta huella en televisión. Eso es, eso es lo que ella me mostró, un ojo morado, un ojo verde, todo alrededor. Miren, o sea, es un puño grande el que te ha caído, te ha raspado la cara y te ha dejado así. Y miren el labio roto también, o sea, aparte del labio roto. Y la dentadura. ¿Y la dentadura también? La dentadura se la da completamente. ¿Ah, sí? Ella está en un tratamiento que aún no ha terminado. ¿Te han destrozado los dientes, Angie? Eh, buenas noches Magali. A raíz de, de, esa exactamente no es la foto de ese día que yo perdí un diente. Fue otro día. Esa es una foto que de verdad me, me deja un poco en shock porque sí llevé ese morado, lo llevé por muchísimos días y estaba todo hinchado, toda mi parte derecha estaba hinchada, mi cabeza estaba rota. Pero el día que yo perdí el diente fue otro día que fue en febrero de este año. Eso es de... ¿Tú qué le decías a tu mamá o a tu familia, a tus amigos, cuando te veían así? Bueno, eh, no, no salía de mi cuarto. ¿No salías? No, no salía. ¿No salías a ningún lado, ni a trabajar, ni a estudiar? No. ¿A ningún lado? No, no salía. ¡Guau! Complicado porque eso, eso denota que ella ha perdido contratos, la dignidad por los suelos, desfigurar un rostro y lo que deja como secuelas Magali es bastante triste y es triste también estar sentadas aquí nuevamente con una mujer víctima de maltrato por manos de otra vez un futbolista. O sea, no sé qué es lo que pasa con la sociedad. Yo tampoco no sé, de verdad. Y son, se supone, personajes públicos, mediáticos, que son ejemplos para muchísima juventud. Mucha gente en este país quiere ser futbolista, tiene en sus jugadores de fútbol sus principales ídolos. Es una lástima, yo ojalá que esta denuncia presentada del Ministerio Público tenga eco. ¿El Ministerio de la Mujer te está apoyando? Sí, ya está programada mi primera cita con psicología. Lo que no dije la vez que me presenté en tu programa y quiero decirlo es que quiero dejar en claro que nunca tuve un interés económico con mi expareja. Si bien es cierto, nunca me compré un carro, nunca me alquiló un departamento, nunca nos fuimos de viaje, nunca gocé de la posición económica que en algún momento él tuvo. Y quiero que quede eso en claro, que el amor no las ponga ciegas porque sé que me pasó y es algo que voy a llevar por mucho tiempo. Y quiero que eso quede claro, pues no, que hablen a tiempo. Yo no lo hice y estoy muy arrepentida de eso. Y si se tiene que hacer justicia, que se haga. Así es, que hablen a tiempo, pero no solo eso, sino que también las autoridades les den a las mujeres el respaldo que ellas necesitan. No queremos más casos como el de John Kelvin. Las mujeres tienen que sentir que tienen un aparato de justicia que las protege, que realmente nos cuida a todas. Eso es lo que las mujeres necesitamos. Muchísimas gracias, doctora Sumaeta. Gracias, Angie, por tener la valentía de estar con nosotros. Vámonos a ir a un corte y retornamos.